Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a resolver tres problemas relacionados con la ley de Ohm y con la ley de Watt. Aquí yo ya escribí la fórmula para la ley de Ohm y la fórmula para la ley de Watt. Y expliqué un poquito lo que significa cada una de las letras que aparecen en dicha fórmula. Lo que vamos a hacer es resolver tres problemas, dos de ellos tienen que ver con un refrigerador en donde se pide calcular la corriente y la potencia del refrigerador dadas ciertos datos. Y el otro es con calcular, tiene que ver con calcular la corriente de una plancha dado que nos dan sus valores. Entonces antes de empezar me gustaría como hacer algunos comentarios que creo que son pertinentes. La ley de Ohm yo creo que debemos revisar primero, empaparnos un poco acerca de lo que es la ley de Ohm y para qué se utiliza. Básicamente la ley de Ohm lo que dice es que la resistencia eléctrica es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Es decir, la ley de Ohm por ejemplo permite calcular la resistencia eléctrica en algún problema. Y de manera parecida la ley de Watt lo que establece es que la potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Lo interesante y es lo que quiero destacar es que tanto en la ley de Ohm como en la ley de Watt aparecen el voltaje y la intensidad. El voltaje y la intensidad. Esta propiedad de que en ambas fórmulas aparezca el voltaje y la intensidad va a permitir que nosotros podamos, digámoslo así, combinar estas dos leyes. Porque si se fijan aquí hay en el fondo si consideramos las dos leyes hay cuatro cosas o cuatro cantidades o cuatro magnitudes que en algún momento podríamos necesitar calcular. Una de ellas es la R que como habíamos dicho es la resistencia eléctrica del conductor o del aparato en cuestión. Sabemos que la resistencia eléctrica se calcula, su unidad de medida son los Ohms y la letra con la que se representa es la letra griega Omega mayúscula. La letra V es la diferencia de potencial o como más comúnmente se le conoce o voltaje o voltaje del aparato o voltaje del circuito. Su unidad de medida es el volt y se representa con la V. La I es la intensidad de corriente eléctrica, su unidad de medida es el ampere o amperio y se representa con A. Y la P en las fórmulas es la potencia eléctrica del aparato en cuestión. Su unidad de medida es el Watt y se representa con una W. A partir de esto nosotros vamos a poder resolver los problemas. Insisto, la principal cosa sería que nos demos cuenta que estas dos leyes se pueden combinar cuando nosotros requiramos hacerlo, cuando nosotros requiramos combinarlos. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar ya directamente a resolver los problemas. El primer planteamiento tiene dos problemas y dice lo siguiente. Se tiene un refrigerador con diferencial de potencial o voltaje, más bien tendríamos que decir, se tiene un refrigerador cuyo voltaje es de 70 volts y con una intensidad de corriente de 5 amperes. A partir de esto nos podemos preguntar primeramente cuál será la corriente si el voltaje aumenta a 120 volts. Antes de comenzar yo quiero hacer la siguiente aclaración. Acabamos de ver que por ejemplo la ley de Ohm dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. En este caso, para conocer la resistencia yo necesito conocer el voltaje y necesito conocer la intensidad. Con los datos que me dan, ya me dan precisamente esos porque me están diciendo que en el caso del refrigerador el voltaje es de 70 volts y la intensidad es de 5 amperes. Eso quiere decir que en este caso para el refrigerador la resistencia es de 14 ohmios porque la unidad de medida de la resistencia es ohmio. Ahora, lo que hay que aclarar antes de empezar con el primer problema es que la resistencia, y lo voy a escribir porque es algo importante, sin esto no podemos resolver los problemas. La resistencia, en este caso del refrigerador, pero en todos los casos del conductor o del aparato que estemos trabajando, la resistencia es constante. Es decir, para que nos hagamos una idea, como su nombre lo indica, la resistencia de un aparato o de un conductor, creo que se puede entender más con un conductor. Por ejemplo, alambre de cobre y alambre de plomo, no sé, por ejemplo. La resistencia del cobre es distinta a la resistencia del plomo. Como su nombre lo indica, la resistencia del cobre es la cantidad de resistencia que opone ese material a que la electricidad fluya por él. En este sentido, creo que todo mundo coincidirá que el cobre ofrece muy poca resistencia y por lo tanto, por eso se usa como conductor eléctrico. Y lo que quiero decir es que si el material no cambia, la resistencia no cambia. Es decir, si todo el tiempo estoy trabajando con alambre de cobre, la resistencia de ese material todo el tiempo permanece constante. Entonces, si yo le calculo la resistencia del cobre en algún momento, yo sé que ese número no va a cambiar. Siguiendo con esa idea, la resistencia del refrigerador va a permanecer constante, aunque su voltaje y su corriente cambien. Pero el punto es que la resistencia va a permanecer constante y sabemos que la podemos calcular. Y en este caso, acabamos de ver que la resistencia del refrigerador todo el tiempo va a permanecer constante igual a 14 ohms. Y ese sería nuestro primer resultado. Ahora, a partir de esto, ya podemos nosotros calcular la intensidad de corriente. Porque ahora nos dicen que ahora supongamos que el voltaje ya no es de 70, sino que supongamos que el voltaje ahora es de 140 volts. Y nos piden calcular la intensidad de corriente. Es decir, ahora la intensidad de corriente no la conocemos. Pero con lo que acabamos de hacer, podemos darnos cuenta que ahora también ya conocemos a la resistencia que vale 14 ohms. Por lo tanto, podemos otra vez aplicar la misma fórmula. La fórmula de ohm. La resistencia es igual a voltaje por intensidad. De esta fórmula yo puedo despejar a la I porque es la que ahorita quiero conocer y decir que la intensidad de corriente o simplemente la corriente es igual al voltaje dividido entre la resistencia. En este caso, me dicen que el voltaje son 140 volts y la resistencia son 14 ohm. Ya nada más hay que... 140 volts y 14 ohm. Nada más hay que realizar la división. 140 entre 14, pues da 10. Y la unidad de medida de la resistencia, de la intensidad de corriente, perdón, es el amper. Es decir, acabamos de obtener que la intensidad de corriente para el refrigerador, si el voltaje aumenta a 140 volts, sería de 10 amperes. Eso sería lo que resolvería el primer inciso. Ahora, el segundo inciso también está bastante sencillo, solamente hay que saber combinar las fórmulas que tenemos. Las fórmulas que tenemos básicamente son las mismas todo el tiempo, que son la ley de ohm, r es igual a b entre i, o la ley de watt, p es igual a b por i. Y nos las podrían presentar de otras maneras, por ejemplo, la primera nos la podrían presentar de la manera i es igual a b entre r, pero pues esta forma es básicamente lo mismo. Entonces, pues si tenemos la primera, ya sabemos que podemos tener, por ejemplo, esa. Entonces, pues la voy a borrar porque sabemos que las dos principales son las dos del inicio y son las dos con las que podemos trabajar. Ahora, nos piden calcular ahora la potencia, es decir, ahora queremos calcular a esta p. Y con lo que tenemos, sabemos que para calcular la potencia necesitamos, y nos dicen, bueno, a ver, nos piden calcular la potencia ahora, entonces la potencia es lo que queremos conocer, es nuestra incógnita, y nos dicen que el voltaje es igual a 168 volts ahora. Ahora, ahora, y ya no nos dan otro dato, pero justamente tenemos que recordar otra vez que como todo el tiempo es el mismo refrigerador, la resistencia de ese refrigerador vale 14 ohmios. Entonces, a partir de esto, como queremos calcular la p, yo para calcular la p necesito conocer a la i, a la intensidad, pero no la tengo. Pero la intensidad la puedo conocer de esta ecuación, es decir, utilizando la primera ecuación, que es la ley de Ohm, yo puedo decir que precisamente la intensidad de corriente es igual a B entre R. Esos dos datos sí los tengo, es decir, 168 volts entre 14 ohmios. Esto es igual a 12 amperes, es decir, si el voltaje fuera de 168 volts, la intensidad de corriente sería de 12 amperes o amperios. Este es un dato que yo necesito y por lo tanto lo encerramos. Ahora, a partir de eso, yo ya, ahora sí, yo puedo calcular la p, porque ahora puedo utilizar esta fórmula. Y podemos decir, por lo tanto, que p es igual al voltaje que sabemos que son 168 volts multiplicado por la intensidad de corriente, que en este caso son 12 amperios. Si yo multiplico 168 por 12, me va a dar 2016, si no me equivoco. Por lo tanto, en este caso, para este segundo problema, la potencia es de 2016 watts. Y con eso estamos terminando el segundo problema. Las cuentas que hay que hacer son bastante sencillas. Solamente se trata de saber cómo podemos combinar la ley de ohm y la ley de watt. Con que sepamos combinar esas dos leyes, con eso es más que suficiente. Ahora, finalmente lo que tenemos que hacer es el tercero. También ya está muy sencillito, si ya le entendimos, cómo funcionan ahorita las cosas. Nuevamente, nosotros sabemos que nuestras fórmulas son R igual a B entre I y P igual a B por I. Ahora, los datos que nos dan es que tenemos una plancha y que el voltaje es 110 volts. Aquí dice 110 volts a 50 hercios. Esta parte, pues no podemos, digamoslo así, ignorarlo porque no nos sirve. Es un dato que está de más. Entonces, no es que lo ignoremos o no es que lo tache. Simplemente quiero hacer el comentario de que no se ocupa. Entonces, y también sabemos que la potencia es igual a 1100 volts y la potencia aquí es watt. Aquí no es, aquí me equivoqué hace rato. Aquí es watt, 1100 watts y la potencia es de 1100 watts. Entonces, la potencia es de 1100 watts en este momento. Entonces, lo que me piden es calcular la resistencia. Es decir, en este momento lo que me piden calcular es la R. Para calcular a la R, yo necesito conocer el voltaje y la intensidad. El voltaje sí lo tengo, pero la intensidad no la tengo. La intensidad la puedo despejar de esta fórmula. Es decir, yo puedo utilizar esa fórmula y decir que la intensidad de corriente es igual a la potencia dividido entre el voltaje. Pero esas dos cantidades sí las tengo, es decir, 1100 watts dividido entre 110 volts. 1100 entre 110, yo diría claramente es igual a 10 amperes, porque la intensidad se mide en amperes. Entonces, ya con eso lo que tenemos es que la I en este caso es 10 amperes y es un resultado, digámoslo así, preliminar para poder resolver este problema. Ya con eso podemos, por ejemplo, de manera ya muy fácil calcular a la R. Porque la R es igual a V entre I, ya conocemos tanto a V como a I, V es igual a 110 volts y la intensidad la acabamos de calcular es 10 amperes. Por lo tanto, la resistencia es igual a, aquí me equivoqué, aquí puse 100 y es 110, aquí va un 1, 110. Ahora 110 entre 10 es igual a 11 ohmios. Por lo tanto, yo puedo decir que la resistencia en este caso es igual a 11 ohmios. Y ese es el resultado al que yo quería llegar. Como ven, está bastante sencilla, están bastante sencillos estos problemas, no tienen ninguna complicación. Entonces, insisto, nada más es cuestión de saber, mezclar o combinar tanto la ley de Watt como la ley de Ohm. Entonces, le voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias y hasta luego.